Estoy tirando ¡Saca tú! Sí, pero para hacer fútbol 7 Claro, somos 11, te digo, bueno, pero no es una hora Y al final sí va a ser una hora ¿Cuántos euros? El primero va a cobrar 500, no, 500 no 300 dólares, el segundo 200 y el tercer 100 Y más el trofeo Listo, ahí van a caer en tickets Más allá de primeros, de deciciados El equipo que nos tocó es para pasarlo Sí Hace 2 meses ¿Y qué? En el Euro, tíquete Ahora que usted va a perder No, lo vamos a perder Es lo único que podemos perder Un placer me lo voy a decir Un poquito más, yo le 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 ¡Listradio! ¡El abuelo! Ahora vamos a hacer monstruos. Dice no. Con los hijos de hombre no se le faltan. Con los hijos de hombre no se le faltan. Con los hijos de hombre no se le faltan. ¡Corre, pues! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Es un movimiento de eróticos. ¡Exóticos! No, no, no! Es un movimiento de eróticos de cabrón, ¡eróticos! ¡Exóticos! ¿Cómo que eróticos? Para ver que es más allí No me acuerdo qué fue lo que pasó porque el monstruo te dice que iba a desinferme y yo, ese es el de telemárdena. Yovilique, yovilique. ¿No? Ah, ok, tomás. El carro no lo ha hecho. Mariconi se mueve. Conchalecita, no puede estar. Que insano. El camarógrafo. No estoy mintiendo la camarógrafo. No sé camarógrafo, papá. Julio. Que te guste la maquina. Acabo de grabar. Acabo de grabar. A Julio Moura le gusta la mamá de Luis. A Julio Moura le gusta la mamá de Luis. A Julio Moura le gusta la mamá de Luis. A Julio Moura le gusta la mamá de Luis. No, por favor. No, por favor. Salte. Por favor. No, por favor. No, por favor. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.